Música He buscado la distancia, corazón para olvidarte He querido con el trago tu nombre borrar de mi Pero ha sido siempre en vano, todo, todo lo que intento Porque lejos o borracho siempre estoy pensando en ti He buscado otros sabores, para ver si así te olvido He buscado los placeres, la distancia y el licor Pero siempre tu recuerdo, donde quiera que has seguido Como una sombra negra de amargura y de dolor Para poder olvidarte, he formado todo, todo Pero día a día ocurre, da mucho más mi cruel dolor Al notar con gran despecho, vida mía que no hay modo De olvidarme un solo instante de tu amor para su traidor Hoy desecho y amargado, por el hombro les consuelo Comprendo con gran despecho y mi grande desilusión Que el único remedio que existe para olvidarte Es arrancar de mi pecho, es que corre corazón Hoy desecho y amargado, por el hondo desconsuelo Comprendo con gran despecho y mi grande desilusión Que el único remedio que existe para olvidarte Es arrancar de mi pecho, este pobre corazón Es arrancar de mi pecho, es que el único remedio que existe para olvidarte Es arrancar de mi pecho, este pobre corazón